El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, no contiene escenas de sexo o violencia. Una bandita, una colchoneta para que tengamos el apoyo. Si tienes, recuerda que les había dicho que consiguiera muy buena, una bandita pequeña y una banda por ahí de unos 50 o un elástico, un resorte, con el que puedas trabajar y que le pusiéramos unos palitos acá. Porque eso es una muy buena herramienta para usted tener un trabajo de todo el cuerpo, ¿cierto? Hoy lo voy a mostrar de glúteo. Mucha gente ha pedido glúteo a abdomen. Vamos a empezar calentando como siempre. Una pequeña activacióncita. Marchamos. Respira, inhalas. Y exciéndese. Recuerda que siempre debo de seguir los parámetros del entrenamiento, la parte inicial, la parte central y la parte final, que es las enlongaciones. Cambia y va hoy arriba. Siempre debe ser activo la parte inicial, debe ser muy activa, de manera que oxigenes los músculos y tu cuerpo esté preparado para el trabajo que se viene. Así que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abajo, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodillita arriba. Recuerda que vamos a trabajar glúteo. Yo le puedo dar un poquito más de énfasis. Puedo incluso ponerle un poquito de cardio al inicio. Les voy a mostrar solamente algunos ejercicios. Disactivación, pero le puedo meter cardio. ¿Qué cardio le puedo meter? Puedo meterle unos salticos de cuerda o una simulación de cuerda para que estés bien activo. Si quieres unas dos o tres series de 30 segundos y así te activas. Y bajas. Respirando siempre muy bien. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Y te quedas. Ahora patadita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Levántala. Levantas y después empiezas a hacer la patadita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambias. Bajas. Bajas. Para que no veas los adentores, o sea, toda la pierna la debo activar. O el tren inferior que es donde voy a estar dando énfasis. Último y te quedas. Semiflexión a rodillas y tratas de bajar a tocar las rodillas. Y a los hombres hacia atrás para que calientes toda la zona posterior. Cuatro. Tres. Dos. Y te quedas. Respírenlo muy bien. Entonces, como les dije, ustedes pueden hacer saltito de cuerda y empílate. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Taloncitos. Puedes combinar. Un poco de cardio, si quieres hacerlo un poco más intenso. Yo, mi es más, de verdad, es fuerza. Puede ser con el propio peso del cuerpo, puede ser con las bandas elásticas. Y si quieres meterle peso, le puedes meter peso. Necesitamos la colchoneta. Y necesitamos un resorte. Esto le puedes poner unos palitos de escoba acá, con un ojalito. Donde puedes meter el palito de escoba. Y de esa forma puedes trabajar. Entonces, este es el primer ejercicio para calentar. Mira, pones el elástico ahí, del bastón. Lo pisas. Recuerda que esto, a mayor distancia, es mayor la resistencia del resorte o el teraturo. ¿Cierto? Entonces, lo pones ahí y vamos a hacer una sentadilla. Porque con esto, porque tengo más resistencia. Entonces, yo lo quiero más resistente, abro más los pies. Si no lo quiero con tanta resistencia, lo cierro. Yo lo quiero un poquito más de resistencia. Y estén. Entonces, quiero que cuando subas, no hagas este juego con las rodillas. Pero que así, contraigas el glúteo. Aprietas la nariz. Porque le estamos dando déjasis a la nariz. ¿Cierto? Bueno. Aprietas. Trata de bajar un poco. Acuérdate de la postura. Tratar de evitar que haga esto, que entre la pelvis. Sácala. Vamos a hacer 25 repeticiones. Mira que estoy con el propio peso del cuerpo. Solamente tengo una resistencia acá, con el teraturo. O con el resorte. El resorte más o menos de un metro con cincuenta. Para que te dé el espacio para hacer el ojal y meter los palitos de escoba. Lo lijas bien para que no tengas tiquitas. Aprietas. 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 Cuatro. Tres. Dos. Y te quedas. Con cuidado lo haces. Esta es una herramienta súper, súper buena. Lo mismo que las bandas, todas tienen una resistencia diferente, dependiendo del color. La roja y la azul son un poco más resistentes, al igual que la negra. Vamos a poner la azul, que más resistente. Entonces te vas a ubicar, vamos a hacer una patada de glúteo. Entonces, pones la banda abajo del tobillo. La desayunas bien, para que te dé buena capacidad ahí. Apóyate en codos. Y la punta del pie no va a ir hacia abajo, va a ir hacia afuera. De manera que se elongue toda esa parte posterior. Al igual que contravese el abdomen y vas arriba. Despacio, tocas con punta de pie, tocas piso. Uno, dos, tomas el quince. Tres, cuatro. Cuenta uno, dos, arriba. Uno, dos, bajas. Seis. Siete. O sea, que haces una pausa arriba. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y la última te quedas arriba. Mira, si no tienes la banda, no hay problema. También lo puedes hacer. Y vamos arriba con pulsaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y te quedas aquí. Subiremos la isometría. Los sostienes. Apretando ese glúteo, apriétalo. Y baja despacio. Ahora cambia de pierna. Lo mismo que hice. Vamos arriba. Uno. Cuenta dos arriba. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Cuenta dos arriba. Siete. Siete. Hacer la pausa arriba. Ocho. Nueve. Diez. Dame cinco más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Y te quedas arriba. Sostienes. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sostienes. Te quedas en la isometría. Apriétalo y no hace el glúteo. Bájalo lento. Uno. Ahora puedes retirar la banda. Son ejercicios de glúteo que los puedes hacer con peso, sin peso, con resistencia como en este caso. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Mira. Lo mismo apoyas. Y vas a hacer un círculo sin bajar el pie. Vas a estar arriba y vas a estar haciendo círculo. Continúo. Mira que es con el propio peso del cuerpo, pero si lo haces desde casa, vas a sentir la presión que se siente en ese músculo glúteo. Mira la punta del pie. No ahí. Va hacia afuera. Listo. Levanta. Trece. Catorce. Y quince. Te quedas. Vas a ir arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descánselo. Voy a relajar atrás. Ahora la otra pierna. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hace el círculo. Siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince. Y va. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uy, se siente. Y se siente. Se siente bastante. Atrás. Ahora lo vas a hacer. Ahora lo vas a hacer. Recuerda que la de ahora la hicimos acá. Ahorita la vas a hacer en flexión. Esto. Y extiende. Uno, dos. Levanta la vieja. Tres, cuatro. Mira que eres trabajan acá. Todos los posteriores trabajan. El femoral es que aquí ya. Y trabaja el glúteo. Lo puedes trabajar con o sin peso. Con una bandita. Si tienes pesas para tobillitos, las puedes utilizar. Y quince. Tres, cambias, flexionas y vas solamente, mira que vas a flexionar la rodilla y extender. Flexiona, extiende. Cuatro, cinco, seis. Manténla arriba. Siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince. Descánsalo. Vamos a descansar con un ejercicio de abdomen. Es un crunch corto, básico. Te ubicas bien. Apóyanos las piernas. Y vamos a subir muy corto. Solamente vamos a subir escapones. La idea es que contraigas el abdomen y que enfoques el ejercicio en el abdomen. No en la cervical como lo hace mucha gente. Inhalas y vamos arriba. Vamos a hacer treinta. Puedes hacer cuatro o cinco series de esta misma rutina, de todos los ejercicios. Aprietas bien el abdomen. Decirte acá, mira que no tienes que subir demasiado. Solamente subes, levantas un poco las escapulas. La mirada siempre hacia el techo. Cuatro, tres, dos y te quedas. Ahora pon las manos abajo de glúteos. Listo. 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 Extiendes. Levanta la cabeza y llévala como la cubamba hacia el pecho. Listo. Trabaja bien el abdomen. Trabaja bien el abdomen. Trabaja bien el abdomen. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última. Sueltas y vas. Uno y uno. Continuo. Así fatigas un poco el abdomen. Y logramos el objetivo que queremos, que es un buen trabajo abdominal. Cinco más. Te quedas abajo. Ahora vas a subir y vas a contar dos arriba. Uno, dos. Abajo despacio. Vuelves. Inhalas. Exhalas. Inhalo. Arriba. Uno, dos. Arriba. Cuéntas el aire. Inhalas. Arriba. Último. Y descalza. Ahora vamos a hacer un puente glúteo. Un poco más extendida las piernas de lo normal. El puente glúteo normal es acá. ¿Cierto? Y este puente glúteo vamos a obligar a que se trabajen más los esquiotibiales o femorales, que son músculos muy débiles y que en la mayoría de los casos no se trabajan. Vamos, en el caso de las personas que juegan fútbol y eso, deberían de tenerlo muy fortalecidos, pero realizando este tipo de trabajo, porque normalmente no se trabaja, lo que pasa es que se trabaja sin cuadros. Entonces, una semiflexión de rodilla. ¿Cierto? Vas a contraer el abdomen. Si quieres ponerle peso, le puedes poner peso acá. Apoya los brazos. Levantes. Vamos. Vamos. Abre. 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 Atarde. La leva. Abre. Las manos. Abre. Abre. La leve. La leva. Por la butina. Abre. 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 está bien ese glúteo, cuatro, tres, dos y te quedas, descanse, ahora vamos a ir, esta mira que da es el talón, es decir, con un puente de glúteo, pero cruzas, este ya con el pie apoyado, inhalas y vamos arriba, siempre haz una pausa arriba, contraes bien ese glúteo y bajas despacio, aprietas a nadie, bien fuerte, aprietas y sostienes arriba, aprietas, sosténlo arriba, ahora pulsaciones continuas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, baje lento en cuatro tiempos y descansa, cambió, mira que es muy continuo, no tenemos una pausa entre ejercicio, entre un ejercicio y el otro, respira y vamos arriba, levanta bien, despega bien ese glúteo del piso, listo, contraes el abdomen y contraes los glúteos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, dos, trece, catorce y la última te quedas arriba. Ahora vamos a poner la silla, lo más cercana posible. Una silla, un banco, una escala, no sé, lo que puedas. Ahora vas a poner los pies ahí, los talones, los talones, estos son variaciones de puente glúteo, listo, y subes. Y vas a ir mucho más arriba, uno, dos, aprietas la nalga, tres, cuatro, cinco, seis, empuja, siete, ocho, nueve y te quedas arriba. Ahora, sostenido, sostienes, recuerden que ustedes de la casa pueden hacer de esta rutina cuatro a cinco series, listo. Yo les muestro los ejercicios y ustedes ya se encargan de realizar la rutina, dependiendo de qué, del objetivo, del nivel de entrenamiento que cada persona tenga. Espero, pues, que la practiquen y que tengan en cuenta algunos de estos ejercicios en las rutinas. Estos son ejercicios más focalizados en toda la parte posterior, femorales y glúteo, que para la mayoría de las personas es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿cierto?, que nos gusta mantener una buena pierna, un buen glúteo. Y para los hombres es importante que ellos también vayan adoptando estas rutinas, no se pueden enfocar solamente en la parte superior del cuerpo, porque entonces va a haber un desbalance en la parte inferior del cuerpo y no es buena para ustedes. Entonces vamos a estirar, elongar bien, como lo que trabajamos fue la parte posterior. Entonces lo tomas y lo traes, bajas un poquito la cabeza, elongar todo lo que se trabajó, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Bueno, espero verlos en la próxima. Recuerden las sugerencias de ejercicios que ustedes quieran que nosotros les mostremos. Estas son herramientas que ustedes pueden ir consiguiendo, pues, también para que tengan un trabajito más óptimo. Los elásticos, uno dice, no, pues, no genera como mayor cosa, sí. Haga el ejercicio y va a notar que con esos elásticos, con un resorte, con una banda elástica, usted siente inmediatamente el trabajo que se realiza, la resistencia que se crea. Inhale y va. La diapositiva es el hongar, toda esa zona posterior que estamos trabajando. Entonces, si el objetivo es aumentar masa muscular, puedes hacer, yo ya se los he dicho, tres series, le pones menos repeticiones. Yo algunos días hago variación, así quiero aumentar, puedo hacer hasta 30 repeticiones, ¿cierto? Pero hoy hicimos solamente 25 con el teratubo y el bastón, ¿cierto? Con las otras hicimos 15, 10. Respira muy bien, para que relajes. Haz, cambias, inhalas y bajas. Hasta donde más te permite, pues, el cuerpo. Hay muchos ejercicios y variaciones de los mismos, por eso les mostré algunas variaciones de los puentes glúteos. Hagan la rutina y van a notar la diferencia. Si quiera dos vecescitas a la semana que ustedes realicen este tipo de rutina. Vamos a hacer una elongación. Como estamos trabajando el glúteo, entonces, elongar lo que más se pueda. Ahora, levantas, levantas la punta del pie, te apoyas en talón. Cuentas hasta 15 y te devuelves. La otra pierna. No te sientes, para que sientas la elongación en femorales. Muy bien, cambiamos. Mira, lo vas a cruzar. Este ejercicio me gusta mucho, o esta elongación, para las personas que sufren de nervios ciáticos, es una elongación súper buena. No te sientas, no dejes caer. Te quedas ahí, ahí debes de sentir como si el honga sea solo. Respira muy bien. Lo mismo, cuentas hasta 15. Respirando. Y van subiendo. Apóyase en manos. Y sacas la pierna. Vamos con la otra. Lo cruzas. Extiendes la otra. Bajas. Y te apoyas en el curso. Ahí tienes que sentir toda esa elongación en todo lo que es el glúteo. Ahí es donde se siente este ejercicio. Vuelve despacio. Y te apoyas. Apoyas manos, respiras y levantas. Vuelve. Y te apoyas. Respira muy bien. Bajas despacio. Vuelve a la calma. Extiende bien los brazos. Respira. Vuelves. Inhalas. Exhalas. Otra vez. Inhalo. Bien profundo. Sostienes. Y vas arriba. Siente. Y llévalo un poquito hacia atrás. Te quedas ahí. Haces en cuantitos. Otra vez. Vuelves sin alas. Exhala. Uno más. Bueno, espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. De verdad que es una rutina súper buena. Recuerden que los elementos son solamente para que ustedes de pronto, como estamos en este tiempo de pandemia, comenzar ya consiguiendo sus herramientas, que no tiene que ser pues la banda elástica, puede ser lo que yo les decía, un resorte de unos 60 centímetros y lo cierras para el trabajo de piernas. Trabajo de piernas, brazos también con esto. O un resorte más grande, unos 50 centímetros, le pones dos, consigues dos palitos de escoba, los lijas bien, le haces un pequeño, una pequeña apertura ahí donde vas a meter los palitos y con eso tienes la garra. Bueno, hasta la próxima, que estén muy bien. Espero que les haya gustado, que la puedan practicar ustedes desde la casa. Y recuerden seguir cuidándonos por el aislamiento, el uso del tapabones, pues que en el ejercicio sí no lo puedo hacer, que no es recomendable para cuando estoy haciendo actividad física. Así sea caminando, no debo tener el tapabocas completamente, porque no es bueno, no es saludable. Que estén muy bien, que se les quiere mucho, un abrazo bien gratis, que estén muy bien. Tamesis TV, nuestro canal.